Hola mis hermanos, bendiciones en el nombre del Señor, de nueva cuenta con un tutorial más, ahora con el canto Eres Grande, del Ministerio Nacional de la Renovación, de Renovados en el Amor, creo que el número volumen 10. Este canto también lo grabamos en Corriente de Gracia, en Corriente de Gracia volumen 3, para que escuches nuestra versión, a ver que te parece, especialmente este canto pues lo canta Claudia mi esposa, escúchalo y nos compartes en los comentarios. El canto está en el tono de La, y vamos a utilizar los tonos de La, Fa sostenido menor, Si menor, Re, Mi y Do sostenido menor. Tanto así, como levantado este dedo, y dejando Mi al aire. Te voy a decir donde sería esa parte, ¿no? Una vez más, esta es la manera sencilla, porque son acordes un poquito más complejos, pero de esta manera sale. El rasgueo es el que más utilizo. Este. Ok, igual, busquen mis tutoriales de rasgueos, mucha gente me pregunta por rasgueos, y les digo, busquen mis tutoriales de rasgueos, Carlos Keller, Menta, rasgueos, y ahí les va a aparecer. Este es el primero, y es el primer video. Entonces empezamos en La, el verso. Quiero amarte, La, quiero adorarte, Fa sostenido menor, Quiero entregarme con todo, ahí es, Si menor, Re, el corazón, Mi. Sigue exactamente lo mismo. Quiero amarte, quiero adorarte, quiero entregarme con todo el corazón. Pre-Coro, nos vamos a Re. No hay nadie como tú. Do sostenido menor, normal. Nadie que pueda ganarte, misericordia, no hay nadie como tú. Si menor, Re, Mi. Y sigue el coro, nos vamos a Re. Porque eres grande, La, grande, Re otra vez. Grande. Aquí es donde te digo, que metas el Do sostenido menor, pero dejes la cuerda de abajo, Mi al aire. Porque eres grande. No hay nadie como tú. Y es todo. ¿De acuerdo? Lo voy a tocar para que veas cómo sería ya completo si necesitas los acordes. Voy a empezar arpegiándolo, pero lo puedes tocar con ese rasgueo. Un arpegio sencillo. ¿Ok? Quiero amarte, quiero adorarte, quiero entregarme con todo el corazón. Quiero amarte, quiero adorarte, quiero entregarme con todo el corazón. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Nadie que pueda agradarte en misericordia. No hay nadie como tú. Porque eres grande. Porque eres grande. 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 No hay nadie como tú. ¿Qué? Yo soy de ti. Yo soy de ti. Yo soy de ti. O tuyo solo, digo tuya porque la canta Alina, una mujer Igual le puedes dar vueltas las veces que quieras Grande, no hay nadie como tú Eres grande, grande, grande No hay nadie como tú Eres grande Ya dependiendo del momento en que lo estés utilizando Tanto en una asamblea de oración, un concierto, no lo sé Esta sería la manera de tocarlo de la manera sencilla Espero te sea de bendición Y escucha nuestra versión La acabo de grabar en Corriente de Gracia Vol. 3 Escúchala, compártenos ¿Qué te parece ahí en los comentarios? Te mando un fuerte abrazo y seguimos subiendo tutoriales Bye, bye